Mi nombre es Cristian Carrión, soy doctor en ciencias naturales, licenciado en biología y docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Nuestra tarea acá comenzó hace tres años con el proyecto de bioinsumos a base de Tricoderma. Tricoderma es un hongo de suelo benéfico para las plantas, principalmente para las hortalizas y lo que buscamos hacer es mejorar el rendimiento de las hortalizas fueinas porque en Tierra del Fuego es muy complejo poder cultivar hortalizas por su latitud, por su cercanía a la Antártida, por sus climas fríos o sus inviernos prolongados. Eso hace que la producción sea compleja, pero es muy necesario comenzar a ampliarla, mejorar los rendimientos y eso es lo que hace este bioinsumo a base de Tricoderma. Mejora el tamaño de las plantas, la salud de las plantas y la tolerancia a las infecciones con otros hongos, pero patógenos. Este proyecto se fundamenta en la necesidad de poder mejorar la situación de su seguridad alimentaria, de su soberanía alimentaria en el territorio más austral de la Argentina. La población fueguina depende en el 97% de productos frescos del norte, de 3.000 kilómetros de distancia, con el impacto que tiene eso en los precios, en la calidad de los alimentos y en la huella de carbono que dejan en su transporte.